¿Pero cómo ha disparado esto? ¿Sabes cuando te sale? ¿Seguro que te sale? Con limón. Te coges limón, y lo haces así, y empieza a... Pues es que quizás con limón no funcione tan bien, tío. ¿Por qué vas con limón, tío? Que es de aquí, limón, tío. Quizás funcione con dos. Un par de limones, tío. Parece que lo extraña después que...